Cuando nos atrevemos a ver más allá, comenzamos a descubrir eso que se nos escapa a simple vista y que está allí para sorprendernos. Aquello que se esconde y no se muestra. En fin, a trabajar nuestra curiosidad. Elena Brighenburg y Jaycee García nos invitan a no ponernos límites, a conocer otros rincones y parajes del mundo, a escuchar ese personaje insólito, a mirar detrás de un escenario, ver que se esconden las páginas de un buen libro y en la vida de un gran músico. Con ellas, invitados de lujo, personalidades, conocidos y amigos que nos regalan buenas conversaciones y mucha reflexión. Ahora, los invitamos a ocupar una de las sillas de Platea Plus. Bueno, hoy tenemos como invitada a Gunila Álvarez Muñoz, una mujer venezolana, stage manager, directora y productora técnica en eventos culturales y artísticos, con más de 30 años de experiencia en música, danza, teatro, ópera y eventos multimedia y multidisciplinarios. Gunila ha tenido a su cargo más de 100 personas en escena y ha tenido más de 5.000 personas en un público. Se dice fácil, pero no lo es. Su experiencia en todas estas áreas la ha llevado a generar módulos de formación para stage manager, gestores culturales y técnicos en general. Y hoy la tenemos aquí sentada con nosotras en Platea Plus. Bienvenida, Gunila, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Estoy muy contenta de estar correspondiendo a esta invitación tan preciosa de esta iniciativa, que me parece genial por las dos personas que son ustedes. Creo que es una combinación explosiva esta de ustedes dos. Así que yo les deseo el mayor de los éxitos y les agradezco mucho que me hayan invitado. Bueno, haciéndole honor al nombre, Gunila, se llama Platea Plus. Es preciosa. Qué mejor que seas tú la que esté sentada acá. Y voy a empezar porque me gustaría invitar a todos los que nos ven y a los que nos escuchan a que se imaginen ese momento maravilloso en el que entramos en un teatro, nos dan el programa, estamos caminando para sentarnos en esa silla, emocionados de ver una obra, de ver trabajar artistas que admiramos. Pero yo les apuesto que muy pocos nos ponemos a pensar qué ha sucedido previo todo, cuál ha sido ese trabajo que ha tenido que ocurrir para llegar a ese momento. Porque hay muchas personas que, aunque no se ven en escena, son responsables de que ese telón pueda subir, se pueda abrir y entre y empiece el espectáculo. Así que lo primero que quiero preguntarte, Gunila, es quiénes son esas personas y qué hacen. Bueno, es una pregunta que me encanta responder porque los equipos técnicos que trabajan detrás de lo que llaman a la gente coloquialmente bambalinas, tras las bambalinas, son a veces pequeños y a veces son inmensos, ¿no? Dependiendo del tamaño del teatro, del tamaño de la gestión, del tamaño del espectáculo. Pero en líneas generales son las mismas áreas las que se cubren. Son maquinaria, otra molla, iluminación, audio, video, y después hay un montón como de ayudantes extras o de stage hands que tienen que ver con áreas como utilería, vestuario, zapatería y maquillaje, por ejemplo, maquillaje y caracterización, ¿no? Porque esas áreas de maquillaje a veces incluyen lo que te pones en la cabeza, a la flor, el detallito, no necesariamente es solo vestuario. Entonces es mucha gente. Y por lo general, cuando la gente entró a la sala, ese equipo de gente tenemos ya en el teatro tres horas trabajando, por lo menos. Los días de estreno, cuatro horas. Este, a veces llegaste muy temprano, no sé, a las diez de la mañana y el espectáculo es a las ocho de la noche y no te fuiste a tu casa nunca porque, bueno, el estreno lo ameritaba. Pero, digamos, en temporadas de espectáculos musicales o teatro, ballet, ópera, en realidad el equipo técnico tendría que estar allí unas tres horas antes, por lo menos. ¿Y qué se hace? Se chequea todo, todo, absolutamente todo lo que se dejó el día anterior, que seguramente hubo ensayo. Este, incluso, esto, digamos, estas historias son experiencias en Latinoamérica, pero a mí me tocó estar haciendo una pasandía que disfruté muchísimo en el New York City Ballet. Imagínate. Este, que es el Lincoln Center allí. Y eso, las horas de esos teatros son tan costosas, este, que, por ejemplo, el New York City Ballet tiene una sede, que es ese teatro que está a mano izquierda cuando uno entra al MET. El que está a mano izquierda es el David Koch. Ese teatro es la sede del New York City Ballet. Pero, por ejemplo, el American Ballet Theater, que es el ABT, que todo el mundo conoce, no tiene sede. Se supone que su sede es, de alguna manera, el MET. Pero el MET es un escenario que está hecho para ópera. Entonces, ese tipo de compañías hacen el ensayo general el mismo día del espectáculo. Porque el día anterior hubo otro espectáculo. Porque es muy costosa la hora del sitio. O sea, que el control de todo tiene que ser un cronómetro perfecto. Ah, por supuesto. Cada área que mencioné antes tiene un jefe. Y ese jefe tiene, bueno, la cantidad de ayudantes que, como te dije, que el teatro o la gestión puedan tener. Los teatros grandes tienen mucha gente. Y hay que chequear. O sea, uno llama el prechequeo técnico o el chequeo técnico. A veces incluso hacemos hojas como de checklist para no olvidar nada. Pero chequea, bueno, el efecto del humo, que estén cargados los fuegos artificiales. O sea, depende del espectáculo, claro. Pero chequea todo, 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 inclusive dos veces. Mila, ¿y cuál es la labor tuya en ese espectáculo cuando se abre el telón? O sea, explícanos un poquito qué hace realmente el stage manager que mucha gente no conoce. O sea, no sabe la figura que tiene el stage manager. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, gracias. Yo me entrené en el Teatro Teresa Carreño. Allí se instaló en Caracas, Venezuela. Yo me entrené en lo que se instaló dentro del teatro como una jefatura de coordinación de escenario. Y la verdad es que esto es una disciplina norteamericana. Los españoles los llaman regidores. Es regiduría de escena. Luego la palabra regidor se va como delgiversando y nos enreda un poco con esto. Pero el stage manager básicamente controla, es un punto de control central del cual salen como varios satélites, ¿no? Este, todas las áreas están en contacto con esa única persona. Entonces ahí, dentro de esta filosofía de trabajo, hay una única voz durante el show. Y una única persona que solicita que pasen cosas, ¿no? Este, esos comandos que uno solicita se llaman cues. Entonces la gente de audio tiene, imagínate, no sé, 15 cues de audio. Los de video tienen, vemos seis videos durante el espectáculo. Entonces, bueno, los videos están enumerados. Y así sucesivamente la iluminación cambia. Entonces cada cambio de luz es un cue. Entonces uno arma un guión donde están todas esas áreas. Y ese espectáculo se va armando con el director del espectáculo. Bien sea un coreógrafo, o el director de ópera, o el director musical. Digamos, estamos hablando de espectáculos incluso donde hay multidisciplina, hay múltiples disciplinas, ¿no? Donde hay gente que baila, donde hay gente que canta, donde hay gente, donde hay videos que se proyectan, donde hay mapping, donde... Entonces, todas esas cosas están previamente organizadas de manera cronológica. Y eso se va ajustando, ajustando, ajustando con los ensayos previos. Y eso es lo que hace el stage. El stage se aprende, crea el guión con el director, se aprende el espectáculo. Este, y bueno, y usa... Tú puedes armar tu guión sobre una partitura, o lo puedes armar mixto, digamos, en Word y música, o simplemente en Word. Pero lo importante es que esa persona vaya leyendo una cosa que se fue creando y armando entre todas estas áreas. Y eso es lo que ve el espectador. O sea, el stage dice cuándo abrir telón y así sucesivamente hasta que el telón se cierre. Bueno, el nivel de concentración que exige eso, me imagino que es una cosa que es que no te da tiempo ni de ir al baño. O sea, tienes que estar ahí, pero en un estado absoluto, como el médico que está haciendo una cirugía, porque la responsabilidad absoluta recae sobre el stage manager. Sí, totalmente. Recuerdo mucho a Vicente Nebrada, que me decía... Bueno, Vicente, para los que no lo conocen o no saben quién es, fue un gran coreógrafo en Venezuela. Vicente decía, yo hago el espectáculo y después te lo entrego a ti. Así que asume tu responsabilidad y corre el show, ¿no? Bueno, ahora que nombraste a Vicente Nebrada, quería ir a esa parte de lo que fue toda tu formación y gran parte de tu experiencia que fue durante la época de oro del Teatro Teresa Carreño. El Teatro Teresa Carreño fue un complejo cultural, fue un proyecto magno. Una cosa que, bueno, era el orgullo de todos los venezolanos. Y haber estado tú en esa época, me imagino que estarás llena de historias únicas, porque la verdad es que allí pasaron artistas excepcionales, hubo obras maravillosas. Y, bueno, para nosotros es una oportunidad increíble poderte escuchar lo que fue ser testigo de eso. Cuéntanos momentos inolvidables que hayas vivido, anécdotas que tengas, así sean desde las más oscuras a las más sorprendentes. ¿Qué tienes para decir de toda esa época en el Teresa Carreño? ¡Wow! Bueno, una experiencia tremenda porque el Teresa, la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño es una sala muy especial, porque es una sala que está tecnológicamente hecha de manera de poder ofrecer más de tres opciones de escenario. Se podía crear, por ejemplo, una escenografía en la rotativa que tuviese tres ambientes, o cuatro, si los podías rodar para que el público los viera, no podías rotarlos con el público sentado mirando. Tenía muchas posibilidades, ¿no? Yo no lo supe, tú sabes, cuando uno es criado en un lugar con tantas posibilidades, tú comienzas a pensar que todos los escenarios del mundo son así. Y cuando llegas al Teatro Colón y te das cuenta que el Teatro Colón casi no tiene profundidad, que es un escenario que tiene, en comparación con la Ríos Reina, tiene limitaciones, no bajan, no, sabes, no tiene esta cosa hidráulica, dices, ¡guau! Te das cuenta que lo que sucede en realidad es que las gestiones de los teatros son las que hacen los teatros, ¿no? Pero anécdotas hay montones. Una vez, bueno, una vez estaba yo, como de cuando arranqué a penitas como asistente de escenario, el jefe de escenario en ese momento era Armando Marista, una persona que estuvo muchos años en el Teatro Teresa Carrillo, y nos dieron, era el Festival Latinoamericano de Música, el que hacían Ateneo de Caracas, y estaba Rubén Blades en el escenario. La anécdota es que ahí estábamos parados los dos seres humanos que habíamos sido designados para hacer esto, y el espectáculo comenzaba con Rubén Blades en el medio del escenario, pegado al telón. Entonces, toda esa previa de que se baja la luz en la sala, en la sala primero hay que bajar a media luz, entonces se llama media sala. El coordinador tiene que pedir house house, en inglés o en español, y luego house out, ¿no? Sala afuera y arranca lo que sea, la proyección, lo que sea, y durante como, no sé, más de cinco minutos yo estuve parada así con Rubén Blades aquí, porque él quería estar lo más cerca, y yo, o sea, él es mi ídolo. ¿Entiendes? O sea, realmente es uno de mis grandes ídolos. Entonces, claro, esa cosa de aprender a tener la actitud políticamente correcta, uno además entrenó... No era el momento para decirle, te adoro, te admiro, deliro por la música que haces. No, no, aquello, uní la serie a completo. Entonces tenía que, me tuve que tragar todo eso, y siempre me acuerdo que tenía una camisa como de bichí negro, era bellísima, y tenía zapatos de dos tonos, zapatos blancos y negros, espectacular, bueno, espectacular. Pero ahí estuve como cinco minutos parada delante de Rubén Blades, sí. Oye, no, no, de verdad, qué experiencia, ¿no? Qué cantidad de experiencias, bonita. Bueno, hablemos ahora de épocas más recientes. Hablemos de... Ahorita estás en Montevideo. Ahorita estoy en Uruguay, sí. Ok. Y has sido stage manager principal del Ballet Nacional de Uruguay, dirigido por Julio Boca. Te tocó ir de gira al Festival de Danza en Canes y al Liceo en Barcelona, entre otras. Cuéntanos un poquito cómo fue esa planificación de esa gira, qué diferencia puedes más o menos narrarnos sobre trabajar en estos teatros afuera, en relación a otros con los que has trabajado, aquí en Latinoamérica, por ejemplo. Ok. Mira, son oportunidades doradas, ¿no? Por lo general, esas experiencias se trabajan con un año de antelación, por lo menos. Este... Porque, bueno, en realidad, es raro que sea un proyecto más largo, porque más o menos ese es el... como el timing que hay de programación en teatros grandes y, digamos, teatros serios en el mundo. Este... Realmente serio es cualquier gestión seria. Puede ser un centro cultural chiquitico y si la gestión tiene seriedad, eso es lo que uno llama una gestión seria. Este... No tiene que ver con... con Europa o Latinoamérica. Este... Pero por lo general son con un año de antelación. Entonces, bueno, todo eso comienza cuando uno recibe el material, digamos, la infraestructura física de ese espacio al que uno va a... que uno va a habitar con el espectáculo que uno conoce. Este... O con el espectáculo que uno está llevando. Entonces, bueno, es mucho trabajo, se necesita mucha gente que... que, digamos, que coordine en la misma dirección. Este... Pero bueno, en el caso de Cannes, nosotros llevábamos un ballet de tres actos, que es Don Quijote. En realidad era todo muy sentimental y muy emocional, porque Julio sabía que era su... Nosotros no lo sabíamos cuando lo programó, pero él sí intuía que era su última vez como director del ballet. Y el festival de Cannes es, bueno, así como el de cine, el de danza tiene también una importancia... una relevancia tremenda en el mundo. Así que él escogió ese ballet porque ese es su ballet, donde él ha sido el mejor basilio de la historia latinoamericana y quizá mundial, digamos, es la variación que lo representa a Julio, ¿no? Y bueno, fue todo un reto, un reto tremendo. Al Liceo de Barcelona llevábamos copedia. Entonces, es que cada florecita que se pone, cada tocado que se pone, cada bailarina, está perfectamente empaquetado para viajar con, no sé, por lo menos tres, cuatro meses de antelación, y pesado el volumen, o sea, tienes que hacer lo que nosotros llamamos el packing list. De todo eso, no puede sobrar ni un alfiler más ni menos de lo que estás declarando, porque prácticamente se paga por peso y por volumen y por el tamaño del container que estás viajando, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de hormiguita de todas las áreas y con muchos meses de antelación y, bueno, uno hace el trabajo y se dan este tipo de cosas grandes que dan mucha satisfacción, ¿no? Pero cuando uno llega a esos lugares, realmente cuando comienzas a trabajar por correo con la otra persona, con el director técnico o directora técnica de ese lugar, te das cuenta y, bueno, eso también da mucha satisfacción que no hay como ninguna diferencia realmente, o sea, que nosotros hablamos español, ellos hablan francés y nosotros hablan inglés. También estuve en Tailandia, en un festival en Bangkok con esta compañía, un teatro muy grande, era mi primera vez en Asia y, bueno, también es como, digamos, es muy chévere darte cuenta que uno con la experiencia ha llegado como a ese nivel de hablar con gente que maneja esos monstruos de espacios, donde bajan una... Nosotros armamos ese pueblo donde Basilio y Kitri se conocen, ese pueblo lo armamos en 24 horas y así mismo lo tumbamos cuando terminó el telón. O sea, yo creo que cuando abrimos el telón todavía olía como a pintura, porque terminamos de dar unos brochazos a la escenografía para que aquello pareciera que no, porque de verdad fue muy, muy poco tiempo para armar tan gigante espectáculo. Julio, ¿cómo te marcó? Porque cuando tú dices Julio, y te refieres a Julio Boca, el bailarín, o sea, uno de los bailarines más espectaculares que ha dado el mundo hoy en día, yo creo que es un nombre que en cualquier lado se pronuncia y todo el mundo lo conoce, que ha significado haber trabajado con él y haber trabajado con Vicente Nebrada. O sea, son dos de las personas que más te marcaron en lo que ha sido tu experiencia y tu formación. Sí, la verdad es que, bueno, lo primero que sientes es orgullo, ¿no? Gran, gran orgullo, porque en el caso de Julio, por ejemplo, o sea, uno trabajaba con Vicente y sabía que Vicente ya era una leyenda viva, un tipo con, bueno, con un acervo y con un nivel creativo extraordinario. Y nos pasaba con Julio también, ¿no? Una vez, con el Ballet Nacional de Uruguay, Oneguín es la obra. Oneguín se hace en ópera también, pero este es de un coreógrafo que se llama Cranco, en la obra original, los, bueno, los señores que heredaron la reposición de Cranco vinieron a Uruguay a montar el espectáculo. Este, así como, guau, o sea, todos rendidos a los pies de estos dos personajes. Y hay una muchacha, hay un personaje, este, dentro de la historia, y yo, estamos en una, o sea, toda la escena era una fiesta, y era una de las primeras bailarinas de la compañía. Y yo, desde el sitio donde me siento, yo me siento siempre donde se abre el telón, en cualquier teatro. Donde está el comando de abrir el telón, ahí me siento con, hago como una casita que tiene, este, todos los monitores, porque uno a veces ve el espectáculo con una cámara frontal, o a veces tienes una cámara como el director de orquesta, si tienes orquesta, todo lo que te permita controlar el show. A veces puedes ver cómo cambia el cue de iluminación, también depende del teatro, ¿no? Pero la chica se esguizó un gemelo, pisó mal, y salió, yo la vi salir como, como con una mueca rara en la cara, y claro, la veo que sale hacia mi lado, y la veo que se, que se tira en el suelo. Y digo, ¿qué pasa, no? Con el intercom, porque bueno, esto es importante. Esta persona que hace, que hace el stage manager, está conectada, por un intercom, con todo el resto del equipo. Está con el operador de luces, el operador de audio, con la gente que aprieta el botón, para que pasen las cosas. Este, con el operador de maquinaria, y, y uno tiene incluso que mantenerse, muy ecuánime. O sea, te pones a, te alteras y te pones a gritar, alteras a todo el equipo. Entonces yo estoy viendo la situación, mientras estoy escuchando la música, y mientras estoy leyendo, que, que Q viene, y veo desde, de, no sé, como, un, dos, tres, como en la cuarta pata ya, que el bailarín, que baila con ella, me dice, ella no puede bailar. Ella, o sea, me hace esto. Y a ella le, todavía le quedaba medio valet, a ese personaje por bailar. Entonces, una de las cosas, que nosotros tenemos también, es un control, para poder hablar, hacia los camerinos. Un micrófono, que te permite, que la gente que está en camerinos, escuche. Y yo, con mucha tranquilidad, agarré el micrófono, cerré el intercom, y le dije, a una maestra, porque es muy importante, todos los personajes, tienen, un bajo, una persona, que está, que va, a la función, no baila, pero, se viste, se maquilla, todo, lista, para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Conteador designado. Claro, eso es una disciplina, que Julio, aprendió en el ABT, y que la trajo, como parte, de la dinámica, de este, que es un ballet profesional. Cuando tú sabes, que la persona, que va a actuar, o bailar, está, lesionada, y está bailando, como con ese riesgo, ya tú, si eres el backup, hasta te pones las puntas, porque ponerse las puntas, te lleva, quizás, un rato largo, ¿no? Este, pero bueno, de todas maneras, hay intermedios, ¿entiendes? No, aquí hubo, mira, yo te puedo explicar, el nivel de, o sea, esa es quizás, una de las, de las anécdotas, más difíciles, que he resolvido. Estoy segura, que mis amigos, del ballet nacional de Uruguay, que vean esta entrevista, se van a acordar, de ese momento. Y le cambiaron el peinado, creo, a una de las chicas, del cuerpo de baile, y le quitaron el, no había tiempo, para ponerle el vestido, de la muchacha. O sea, ella salió, la nueva, la nueva, ponle tú, la nueva Olga, salió, a escena, con actitud de, yo soy Olga. Y, la chica que se había, caído en el suelo, era rubia, era rubia, y esta era, una brasilera divina. Bueno, siempre nos vamos a acordar de eso. Ella salió, y bailó todo, pero no lo había ensayado. Fue su momento. Esas cosas pasan. Claro. Bueno, o sea, que aparte, aparte de ser stage manager, eres una, experta, en plan B. O sea, a Agunila, no le digan que le dan miedo, los planes B. ella los tiene ahí, listos para ejecutarlos, cuando sea. En realidad, somos todos unos expertos en eso, este, pero sí hay como una, sí hay como una combinación entre, sacerdote, psicóloga, me explico, porque hay cosas que te vienen a contar, en el peor momento, que no le puedes contar a nadie. Bueno, Agunila, nos has paseado por todas estas anécdotas, por estos teatros, por esa maravilla de lo que ha sido tu experiencia, pero, pero ahora quiero que nos lleves a lo que fue tu teatro personal, que era tu casa, porque eres hija de una de las voces más reconocidas y queridas de Venezuela, el nombre de tu mamá, el nombre de Morela Muñoz, que se asocia a la música popular, al canto lírico, este, yo, yo me imagino lo que ha debido ser crecer en una casa como la tuya, que se respiraba música, y entonces, nos, nos gustaría mucho que nos contaras, cómo, eso, eso te tiene que haber marcado, completamente, hacia la dirección en la que iba tu vida, eso es determinante, en, en, en la profesión que, hoy en día ejerces. mis padres, los dos eran unos intelectuales, mi mamá, vivía rodeada de gente extraordinaria, cuando yo cuento lo que vivíamos en casa, este, pareciera que estoy contando una cosa de ficción, porque, este, en mi casa se reunían Pedro Leon Zapata, Salvador Garmendia, José Ignacio Cabruja, Simón Díaz, este, si, si, si estaba en Venezuela, Mercedes Sosa, este, es decir, era una cosa, realmente, absurda, eh, de gente, eh, Miguel Delgado Esteve, es decir, la gente más, talentosa, Cristóbal Soto, que era, que es un, eh, mandolinista, maravilloso, eh, los, o el Cruz Diez, eh, Soto, eh, ese loco, ¿entiendes? Cuando, yo me acuerdo que, viente tú. Y tú brincabas e ibas entre todo ese mundo. No, yo, para mí eso era absolutamente normal, eso era una fiesta, o sea, esa pequeña puerta se abría y entraba toda esa gente, y esa gente cantaba, y bebía, y uno jugaba como loco, y tú ni te enterabas. Les voy a mandar una foto, que es una, mi mamá cantaba en todas las inauguraciones de, de Pedro León, y hay una foto muy linda, donde yo estoy agarrada de mi mamá, y mi mamá está al lado de Pedro León. Entonces, claro, la gente me, en estos días me la mandaba, y me decía, ¿quién es el niño que está en las fotos? ¿No? O sea, soy yo. y uno se siente de verdad muy bien. En mi casa viven una pared, una pared de zapatos. Qué bello. Qué hermoso. Son ese tipo de ángeles que te acompañan siempre. siempre estás buscando cosas nuevas, y sabemos que tienes un proyecto de formación para todas aquellas personas que también como tú, quieran tener esa adrenalina de que sobre ellos descanse toda la responsabilidad de hacer, de que el espectáculo ruede como tiene que ser. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto que tienes? ¿Quieres formar nuevos stage managers? ¿Cómo los vas a hacer? Cuéntenos un poco, porque a lo mejor hay mucha gente joven que nos escucha y diga, pues yo quiero seguirle los pasos a Unila, me encantaría formarme en esa carrera, a ver cómo podemos hacer para recomendárselos a la gente. Bueno, yo estoy creando una, o sea, tengo en este momento una cuenta en Instagram, que se llama escenatecnica, arroba escenatecnica, y la verdad es que el año pasado probé en Buenos Aires hacer un taller, el taller duraba dos días, y bueno, fue realmente muy sorprendente porque acudieron 35 personas, que es un número bastante interesante, y realmente lo que pasa en Latinoamérica es que no tenemos espacios de formación para quien coordina el escenario. Y como no hay espacios de formación en líneas generales lo que sucede es que todo el mundo sabe que los espectáculos tienen un director técnico, pero a la hora de la verdad nadie sabe bien quién coordina el espectáculo. Cuando se trata de música es quizá un poco más fácil porque así sea música popular o música académica, el que coordina 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 el show es el que está en la consola de agua. El jefe es el operador o el ingeniero de sonido. Pero cuando los espectáculos son un poco más con historia o si es un musical involucra más cosas, o la ópera misma, la ópera, se necesita una persona que logre que el espectáculo corra de manera de igual manera en cada show. O sea, ese es, digamos, el objetivo final. Que el público que vio el espectáculo el día uno vea el mismo espectáculo, si quiere ver la quinta función o la séptima función. ¿Me entiendes? Y, bueno, voy a comenzar por dar talleres intensivos, ¿no? Que duran ocho horas algunos, otros duran tres semanas, de manera de poder dar esas herramientas. Y después, incluso, puedo quedarme dando algunos coaching particulares, porque habrá gente que tendrá más necesidades, ¿no? Y puedo hacer esos coaching individuales sin ningún problema. Bueno, repítenos, Junila, tus redes sociales, para que la gente que esté interesada pueda escribirte, pueda contactarte. Ok, bueno, Arroba Escena Técnica es este proyecto. También estoy en Facebook como Escena Técnica. Y en el canal de YouTube, que, bueno, apenas está comenzando todo este proyecto, está arrancando, es también Escena Técnica, ¿no? El canal de YouTube. Por cierto que, cuando hablamos del tema del canto, se me olvidó mencionar que, bueno, en este momento tengo puesta mi, mi remera, mi franela de Mastranto Ensamble, que es una iniciativa que tuvimos aquí en Uruguay para cantar nuestra música venezolana, y, bueno, música latinoamericana en general, ¿no? Pero, bueno, es muy necesario cantar. Más allá de toda esa historia que les conté, cantar es una de las cosas que más placer me da hoy en día. Y, bueno, esto ayuda a estar un poquito más cerca de casa, ¿no? Porque las nostalgias nos abruman a veces. Entonces también está arroba ensamblemastranto.uy. Este, pero, bueno, ese es un poco el placer. Nos faltan unas preguntas. Ah, bueno. Porque tenemos unas preguntas rápidas para ti. ¿En serio? ¿En serio? Esto se lo hace a todas las personas que han estado en esta Platea Plus. Así que hoy te toca. Son preguntas rápidas. Y son las siguientes. Por ejemplo, una canción... Mariposa técnico, ahora lo difícil parece. ¿Una artista? Simón Díaz. ¿Una obra? ¿Una? Una obra. ¿Una obra de teatro? ¿Una obra de teatro? Lo que quieras mencionar. Mira, el ballet Coppelio, que es mi ballet, Talismán. Ok. ¿Un país? Venezuela. Por siempre. ¿Un teatro? El teatro Teresa Carlin. ¿Y qué inspira a Gunila? ¿Una obra de teatro? ¿Una obra de teatro? La creatividad. La creatividad. Me inspira absolutamente a los creadores. Eso es lo que me mantiene, me mantiene viva y me mantiene en pie. Es los creadores que están allá afuera. Y todos los creadores que tengan ideas y que no sepan cómo cristalizarlas, bueno, aquí ya vemos gente preparada para lograr. Eso es mentira. Tú estás entre creadores también porque atrás se ve un teclado, unas maracas, coreos. O sea, que el creador también lo tienes en la casa. Sí, en la casa. Ese es mi esposo, que es un músico. Y bueno, obviamente están todos los perolitos y los instrumentos allá atrás. Sí, sí, la verdad. Estoy rodeada porque además mi hermano también es un excelente músico. Está en Los Ángeles, Diego, que es un percusionista. Y bueno, uno se va rodeando de amigos creadores también. Así que es una bendición. Bueno, para Platea es un orgullo tenerte de amiga para llenarnos de todas esas cosas maravillosas de las que nos has contado, Unila. De verdad que te damos las gracias, muy generosa con todo lo que nos has contado. Y bueno, esperemos seguir invitándote a futuros Platea. Y que sigan los de esto. Estoy muy honrada. Gracias, Bella, de verdad. Estoy muy honrada de que me hayan escogido. Les agradezco muchísimo. Les deseo el mayor de los éxitos porque de verdad se necesitan plataformas como esta porque hay muchas personas en el planeta que necesitamos conocer. Gracias. Bueno, mil gracias, Unila. Gracias a ustedes, Bella. Gracias. Si te gustó este podcast, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestros canales.